bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy amigos continuamos con esta saga de dinosaurios que son realmente maravillosos hoy les traigo al maravilloso tiros esta es la parte frontal de la caja y la numeración es la número 1211 aquí les muestro un lado de la caja el otro lado que también trae su ventanita transparente la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo vamos a sacarlo amigos estos fungo pods de dinosaurio me encantan son realmente increíbles sobre todo los tiranosauros vamos a sacarlo con mucho cuidado al igual que este también trae su base ovalada muy muy bonita y la cabeza es algo pesada sí sí está pesada y la verdad que este funko pod también se ve bastante bastante bien hecho muy pero muy bonito amigos wow pero qué les parece si ahora mejor se los muestro de cerca que se ve bastante bien guau amigos pues aquí lo tenemos al tiras la verdad que me encantó también este punto juntos se ven maravillosos verdad junto a los tres se ven mucho mejor amigos a ustedes que les ha parecido les gustó o no les gustó este funko por a mí me encantó también les quiero comentar que próximamente vamos a estar viendo más dinosaurios hay muchos otros más que han salido no los voy a adquirir todos lo más seguro pero si los que más me gustan y pues los invito a que se sigan conectando a este canal para que sigan viendo más vídeos de dinosaurios de esta nueva película que se llama jurassic world y bueno amigos ahora sí les pido que me regalen un like se suscriban a este canal y me ayuden a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao esto fue una producción de fuerte forever